Niño busca en cementerio a mamá recién fallecida, pero al llegar a su tumba, no puede creer lo que ve. Sean bienvenidos suscriptores a una nueva historia. Esta vez, vamos a contar la historia de Augusto, un pequeño que perdió a su madre con tan solo 8 años. Apenas entraron al cementerio, Augusto se echó a correr. Su abuela lo llamó de inmediato, intentando detenerlo, pero Augusto estaba decidido y no tenía planeado parar, aunque le griten o se enojen con él. Para detenerme, primero tendrán que alcanzarme, piensa Augusto mientras corre libremente entre las lápidas. Augusto, o Tuto como le dicen todos, es un chiquillo, pero está muy enojado. El mismo día que Tuto se enteró que su madre estaba enferma, fue el día que Samantha, su madre, falleció. El pequeño se fue a vivir a la casa de su abuela, Tania. Ella tampoco le explicó nada. Tuto no sabe de qué murió su mamá, ni hace cuánto tiempo estaba enferma. Eso es lo que enojó tanto al pequeñín. Por eso no habla, por eso se porta mal en la escuela, por eso se fue corriendo. Tampoco quería dar explicaciones y corrió lo más rápido que pudo, evitando las lápidas y los gatos abandonados. Las personas que estaban visitando a sus familiares en el cementerio lo vieron pasar como una ráfaga y se preguntaban quién era ese chiquillo tan mal educado. Augusto dio varias vueltas hasta que encontró lo que estaba buscando, la última morada de su madre. La abuela corrió tras a Augusto, pero cuando lo vio llorando donde descansaba su madre, decidió dejarlo solo para que se despida. Aunque tenía ocho años, él también merecía despedirse, ya que no lo llevaron a verla para darle el último adiós. Tampoco al entierro. —Sí, estoy enojado —dijo enfurecido el pequeño. Por eso no vine antes. Bueno, y porque no me dejaban tampoco. La abuela no me quería traer. Dice que este lugar no es para chicos. Pero yo le dije que si estás acá, yo quiero estar con vos. Además, sí soy grande para algunas cosas. Soy grande para venir hasta acá. Mira, te traje un dibujo que hice en la escuela por el Día de las Madres. Te lo voy a dejar acá entre las flores. Mientras Augusto estaba diciendo esto y trataba el dibujo para que no se lleve el viento, acomodaba los ramos de flores que le había dejado a su mamá. Fue entonces cuando varias mariposas se acercaron al ramo y comenzaron a sobrevolar sobre el pequeño Augusto. Augusto sonrió y se quedó mirando las monarcas volando en círculos. El pequeño aún tenía lágrimas en los ojos. Sin embargo, se le dibujó una sonrisa. —¡Mira, mami! —dijo el pequeño con una evidente alegría. Te vinieron a visitar tus mariposas preferidas. Estas siempre estaban en el patio de casa y me decías que te gustaban. ¿Cómo se llamaban? Moncor... no sé, no me acuerdo. Luego de dejarlo un rato a solas, se acerca la abuela del niño para llevarlo a casa. —Augusto, no te me escapes más así. Es viejita la abuela. No puedo correr detrás tuyo. Mira, si te pasa algo, yo me preocupo también. —Bueno, Abu, ¿sabes cómo se llaman esas mariposas? —Son las monarcas. —Ah, eran las preferidas de mamá. —Será por eso que la vienen a ver. Va a estar contenta tu mamá. Hoy vino su príncipe y sus monarcas. Ya las saludaste. ¿Vamos a casa? Es feo este lugar. No es para chicos. —Sí, es feo. ¿Por qué mi mamá tiene que estar acá? No me quiero ir sin ella. La vamos a dejar solita. Hace frío, abuela. —Ella va a estar feliz si vos estás bien. Dale, Agustito, vamos. Mañana pasamos otro ratito. —¿De verdad? —Sí, pero sin correr. Vamos. Entonces, el pequeño se acerca hasta la última morada de su madre y le da un beso. Luego le dice despacito, —Te amo, mamá. Mañana volvemos. Así fue transcurriendo la infancia de Augusto. Todos los días, el pequeño iba al cementerio y le daba un beso a la lápida cuando llegaba y otro cuando se iba. Le contaba lo que había hecho en el día y a veces hasta le preguntaba cosas. Augusto se había acostumbrado a recibir todo tipo de señales. Las señales comenzaron en el cementerio con la ronda de mariposas. A esto le siguió una bandada de colibríes que rodeaban el lugar de descanso eterno de su madre cuando él llegaba. Un día, Augustito comenzó a recibir señales incluso cuando no estaba en el cementerio. La primera vez, él pidió la señal para resolver un dilema. Esto es lo que pasó. Al terminar el pedido, el viento cerró todas las puertas y ventanas de la casa de una vez con un ruido espantoso. Dijo, bueno, me quedo, me quedo, no te enojes, dijo el pequeño asustado. Augusto hablaba con su madre antes de dormir y, como no es de extrañar, comenzó a interpretar todo como una señal. Si se comenzaba una tormenta, era un mensaje de su madre. Los cortes de luz también tenían mensajes ocultos. Hasta los aullidos de los perros y las canciones de la radio, todo era digno de interpretación. Al poco tiempo, la comunicación entre Augusto y su madre ya no solo era antes de dormir. También se comunicaban durante el día. Por esto, en la escuela se había ganado la etiqueta del chico raro porque siempre estaba hablando y jugando solo. En un principio, la abuela consideraba a los amigos imaginarios de Augusto como parte del duelo necesario, hasta que notó que sus amigos imaginarios estaban siendo un problema para la socialización del pequeño. Lo primero que hizo fue enviarlo con una psicóloga, pero no había caso. Pasaron los meses y el chiquitín estaba cada vez peor. La abuela ya no sabía qué hacer para ayudar a su nieto. Cuando le contó esto a una vecina, ella le sugirió una idea. Abuela, ¿por qué no habla con una medium? Yo no creo en esas cosas, mujer, no me gustan. Acá nadie sabe la verdad, abuela. Lo único que sabemos es que el nene vive hablando con espíritus. Quizá la madre tiene algo para decirle, por eso no descansa tranquila. Conozco a una chica muy buena que es medium. Me da miedo. ¿Y si le hace peor? Ay, abuela, ¿y si le hace mejor? Luego de varias dudas, la abuela se decidió por llamar a la medium y ponerle fin a los amigos imaginarios de Augusto. Cuando le comentaron la idea de realizar una sesión espiritual a Augusto, éste aceptó de inmediato. Él estaba feliz por volver a hablar con su madre después de mucho tiempo. Por la noche, llegó lamentada medium, una mujer de mirada seria y penetrante. Vestía una larga túnica, una pañoleta en la cabeza, brazaletes en los brazos y varias ortijas gruesas en sus arrugados dedos. La abuela la hizo pasar adentro, pero no sin antes notar que aquella extraña mujer parecía no haber venido en ningún vehículo, pues no había ningún coche cerca. La casita de la abuela quedaba en una colina, algo alejada de las demás casas del pueblo, por lo que le pareció inusual que la mujer llegara caminando hasta allí. Era como si simplemente hubiera aparecido. Pronto, todos se sentaron en una mesa redonda, en la sala de la casa, en el centro. La medium colocó unas velas encendidas. Luego la casa se llenó del fuerte olor que desprendía el incienso que acababa de quemar para purificar la estancia. Luego la medium profirió estas palabras. Bueno familia, vamos a pedirle permiso a Samantha para convocar esta reunión. No hablen hasta que yo se los indique y cierran los ojos para concentrarse. Cuando ella se manifieste, yo voy a transmitir el mensaje que ella tenga para ustedes. De todos los presentes, el más inquieto era el pequeño Augustito, pues deseaba con todas sus fuerzas que aquella extraña comunicación se hiciese realidad. Así podría platicar una vez más con su madre, tal y como lo hacía antes de que partiese. Nos reunimos hoy para hablar con el espíritu de Samantha. Samantha, ¿estás ahí? Tu hijo Augusto te convoca. Decile que la extraño mucho. Interrumpió el pequeño. No hables Augusto, ella viaja en silencio. De un momento a otro, el aire en aquella habitación se hizo más espeso. Un viento helado entró con fuerza, moviendo las cortinas. Augustito tragó saliva. Estaba contento, pero también nervioso y un poquitín asustado. Samantha, ¿sos vos? Gracias por respondernos. La puedo ver, se le ve muy bien. Tiene el cabello suelto, es rubia. Está sentada como haciendo yoga. Sí, ella hacía yoga. ¿Ya puedo preguntar? Primero la vamos a dejar hablar a ella, a ver qué tiene para decir. Al final, le puedes preguntar vos. Samantha, te escuchamos. Ella me dice... Gracias mamá, sé que estás cansada y estás haciendo lo imposible con Augusto. Recuerda cuidarte para que puedas seguir cuidando a mi tesoro. La madre de Samantha derrama una lágrima y asiente con la cabeza. Me dice que ella está bien, que el lugar es muy calmo y luminoso. Se siente feliz. Está usando el tiempo para pensar. Todavía está en una zona de transición, porque quedaron algunos temas en la tierra que no la dejan despegar. Ahora quiere hablar con Tuto. Tesoro, ¿sigues enojado conmigo? Quiero que sepas que puedes estar enojado conmigo. Entiendo que no quieras quedarte solo. De todas formas, yo sigo amándote y te pido perdón por irme. Me ha costado mucho dejarte. Pero es para que puedas aprender lo que debes de aprender. ¿Me entiendes? No podía quedarme más tiempo contigo. Estuvimos juntos el tiempo suficiente para enseñarte lo que tenía que enseñarte. Ahora debes aprender con la abuela. Quiero preguntarle si ella me envía las mariposas y cierra las puertas de la casa. ¿Por qué lo hace? Dice que sí. Es ella. Lo hace porque te ve muy solo y quiere que sepas que está contigo. Pero me dice que ya no va a manifestarse. Que dejes de buscar señales. Augusto comienza a llorar y a patalear. ¿Por qué? Yo la extraño mucho. Quiero que esté conmigo. Quiero que me hable. No quiero estar solo. Quiero a mi mamá. Me dice que siempre va a estar contigo. Pero que ella está ahora en otro plano. Y tiene que concentrarse en su plano. Y tú en el tuyo. Me dijo que tienes que hacerte amigos. Que vas a ser un joven muy apuesto. Que vas a conocer a una chica. Y que vas a tener hijos. Donde ella está, ella lo puede ver todo. ¿Sabías? Y que ella ve tu alma. Guau. Me dijo que tienes un alma de diamante. Que es hermosa. Transparente. Pura. Valiosa. Me dijo que está muy orgullosa de ti. Y que nunca dejará de estarlo. Pero que tienes mucho por vivir. Mucho por aprender y para vivir. Y aprender tienes que vivir. Me pidió que te dé esto. Augusto está llorando abrazando a su abuela. La médium se acerca y abraza al pequeño también. El pequeño siente los brazos de su madre por última vez. Siente el amor, la calidez de sus brazos y el aroma de su madre. Las lágrimas se detienen ya que solo siente bienestar. El pequeño comienza a sonreír, recordando todo el amor que su madre le dio. Y él sabe que atesorará para siempre en sus recuerdos. Me dijo que no olvides que te ama. Que cada vez que la necesites, ella va a estar acompañándote en este abrazo. Que también le cuesta mucho irse. Pero que necesita que hagas tu parte. Y ella hará la suya. Ya no volverá a manifestarse. Tienes que ser valiente, Tuto. Y cuidarte a ti y a la abuela. Ustedes son los importantes ahora. Debes vivir. El niño asiente con la cabeza. Te lo prometo, mamá. Te voy a dejar descansar. Y voy a cuidar de la abuela. Ella se fue. Se fue feliz. Está muy orgullosa realmente. No tienes idea cuánto. Gracias por ayudarme a despedirme. Queridos suscriptores. Hasta aquí llega nuestra historia del día de hoy. El pequeño Tuto es, hoy en día, un hombre tal y como lo dijo su madre. Se casó con una muchacha de buen corazón que lo ama mucho. Consideramos importante hablar con los más pequeños acerca de las pérdidas para ayudarlos a atravesar sus duelos. ¿Conoces casos parecidos? ¿Alguna vez escucharon sobre personas que se comuniquen con almas del otro plano? ¿Estás de acuerdo con cómo actuó la abuela? ¿Alguna vez sentiste que necesitabas despedirte de un ser querido? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios para que podamos leerla. Solo nos resta agradecer tu presencia y pedirte que si llegaste hasta acá, no te olvides de darle like al video y compartir la historia con todas las personas que puedan estar necesitando una historia que sirva de inspiración. Gracias por tu presencia.